Somos mexicanos, nicaragüenses, pero vivimos en Estados Unidos. Nos encanta nuestra cultura, el lenguaje, la comida. El proyecto de la Santa Cecilia es una reflexión de eso. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo es siempre cielo. Nosotros venimos aquí con este amor por México, por su cultura y luego encontramos a chavos mexicanos que tienen como este amor también por la cultura norteamericana. Y creo que hay un punto en medio donde podemos convertir una norteña rockabilly, ¿sabes? Haber tenido esta idea de no entrar a un estudio a grabar canciones y hacerle un homenaje a nuestros héroes musicales, sino de venir a México a vivir esta experiencia. Yo no diría que es un disco, pero es un proyecto audiovisual de dónde viene esa música y tratar de hacerlo lo más natural posible, ¿no? Cómo nacía esa música en las calles, en los bares y capturarlo en vivo. La Santa Cecilia yo creo que es más que nada un reflejo de lo que es nuestra fe en la música, ¿no? En lo que se puede lograr con la música, con los sueños. Es eso, ¿no? Quererle regresar a la música lo que la música nos dio a nosotros y la música nos ha dado todo. Gracias. 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 Gracias.